Seguimos en Rebeldes por Malvinas y en este bloque vamos a tratar un tema que es una constante en nuestro programa. Tiene que ver con esta realidad que vivimos del siglo XXI. Y tiene que ver no solamente con la realidad en el mundo, sino en especial en nuestro país. Hay algo que tenemos que reconocer, que es que los representantes de la riqueza, la riqueza concentrada, lo que algunas doctrinas llaman el capital, obviamente es el capital, ha tomado la delantera en cuanto a las realidades de este siglo XXI respecto de los menos favorecidos, los trabajadores, los pobres, los marginados. ¿Y cómo lo ha hecho? En este siglo, en este 2024 del siglo XXI, por obra de la tecnología, lo que hemos llamado tantas veces impacto tecnológico y cambio social, hemos vuelto a una encrucijada político-económica, social y cultural que ya ha vivido nuestra humanidad y dentro de esta nuestro pueblo argentino en otras épocas. La tecnología, si la queremos definir, es un objeto o procedimiento facilitador del ser humano y destinado a satisfacer nuestras necesidades. Modifica la estructura económica, social, obviamente política y cultural de una población. Por ejemplo, hay muchos en la historia. La edad de piedra, el trabajo de la piedra fue un avance tecnológico, poder hacerlo. El bronce como material, el hierro, el carbón. En el siglo XVIII, la utilización del vapor y el hierro. En el siglo XIX, el petróleo, el motor de combustión interna, ya hacia el siglo XX, el manejo de la electricidad, el acero. En el siglo XX, la electrónica, la energía atómica y el inicio de la informática. Y esto que podemos llamar que es una era digital. Van a ver que cada tecnología modifica la sociedad en la que ésta se utiliza. La percepción del cambio tecnológico que a veces tiene como actores a los mismos que luego intentan aprovecharse 100% de esos cambios, olvidando que la ciencia es un hacer comunitario, permite justamente acaparar sus beneficios, así hicieron las clases pudientes de las distintas épocas. Por ejemplo, en la primera y segunda revolución industriales, transformaron a millones de campesinos en obreros industriales, y de esa gran oferta de mano de obra, trabajo, para unos pocos terminó concentrándose riqueza con suntuosidades de la burguesía, que es lo que se llamó la Belle Epoque. Es decir, mientras los trabajadores se morían de enfermedades laborales, o del hacinamiento, o del hambre, que generaba a veces la caída del trabajo, como está pasando acá, la caída del trabajo, ellos vivían en cruceros por el Mediterráneo, del nuevo tipo de, este, la Belle Epoque, es decir, el nuevo tipo de consumo, de esas clases altas, comían exquisiteces de todo el mundo, que permitía llevar la tecnología a la refrigeración, y mientras tanto, millones vivían en la pobreza. Esos millones después se unieron y pidieron por sus derechos. Entonces, a lo largo de más de dos siglos, quienes detentan la riqueza, especialmente financiera, se han apropiado de otras fuentes de la misma. ¿Cómo era originariamente el reparto en una sociedad, digamos, que hubo entre el siglo XVIII y el siglo XX? La tierra, es decir, los recursos naturales, hoy por hoy, se llevaba una parte que era la renta. Esto lo hemos explicado varias veces. Es lo que se llama factores de la producción y sus beneficios, o la parte que le corresponde. La organización de la empresa se llevaba el beneficio. El capital, el dinero, el financiamiento, el interés. Y el trabajo, el salario. Las tecnologías sustitutivas de la persona han reducido mucho la capacidad de negociación de los trabajadores. Pero antes de eso, el capital se apropió de los recursos naturales, se constituyó una empresa, y obviamente tiene financiamiento, que es lo que genera el fenómeno actual de los llamados grupos económicos financieros. Y que, en realidad, tienen también patas políticas y patas mediáticas, y patas en las redes para dominar la opinión, lo que antes se llamaba opinión pública, o por lo menos la conciencia de la gente para que obedezcan a sus iniciativas económicas. Y estos grupos económicos financieros, mediáticos, complejos, son los que se apropian de la tecnología y se apropian de todos sus beneficios. Y ahora, a partir de finales del siglo XX, desarrollaron tecnología sustitutiva de la presencia humana en la producción, en el trabajo. La informática, como siempre decimos acá, de la mente, la robótica de la fuerza muscular, la tecnología de sensores de los sentidos, que esta última era lo que le faltaba, le faltaba, miren, a través de los infrarrojos o distintos dispositivos, le faltaba la precisión que tiene la percepción de los sentidos humana. Y con esa tecnología la han conseguido. Entonces, el capital puede requerir el trabajo que desee. De poco a mínimo. Puede producir poco y cada para pocos, o mucho a un precio accesible para millones. Esto nos trae una incógnita e histórico-política. ¿Cómo se consiguen los descubrimientos científicos o frutos de la ciencia? Todo esto que estoy haciendo, estamos tratando, como siempre expliqué, es una elaboración de estudio científica y tiene un nivel de hipótesis que desarrollé desde la Universidad de Buenos Aires en los 90. La ciencia, volvemos a la incógnita, histórico-política. ¿Cómo se consiguen los descubrimientos científicos o frutos de la ciencia? A todos estos beneficios. La ciencia es una construcción comunitaria. Para que existan estructuras dedicadas a resolver los problemas que generan nuestras necesidades humanas, otras estructuras o partes de nuestra humanidad, miles de millones de personas a lo largo de la historia, han debido dedicarse a tareas más o menos complejas que sostienen o permiten dicha actividad. Por ejemplo, hacer la comida. Producir alimentos. Mientras el científico o la producción, los centros de elaboración científica hacen todas sus contribuciones y que son apropiadas por quienes las financian. Una parte, obviamente, les corresponde como derecho de propiedad, pero limitado, pero les corresponde como derecho de propiedad. Misiones están limpiando la ciudad, dando seguridad, generando transporte. O sea que la ciencia en sí, al final de cuentas, o se educaron en universidades, la mayor parte públicas, es un hacer comunitario. Algunos dirían hacer colectivo. Yo creo que colectivo es una palabra maravillosa, aunque una cierta persona hizo que yo la use limitadamente. Pero es hermosa la palabra colectivo. La ciencia es un hacer colectivo. Entonces, aquí nos hacemos otra pregunta. ¿A quién pertenecen los frutos de la ciencia, los descubrimientos? Y la respuesta, a través de lo que nosotros decimos, de este esfuerzo como humanidad, los frutos de la ciencia le pertenecen a la humanidad. Tenemos un régimen de propiedad privada. Obviamente, ahí está el artículo 17 de nuestra Constitución, y es parte de nuestra forma de ser. En base a la propiedad privada y a las libertades económicas que están en el artículo 14 de nuestra Constitución, se forma un mercado, pero también existen otras finalidades en la sociedad y otras entidades que tienen objetivos sociales que forman parte de nuestra Constitución. Por ejemplo, el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los municipios, y de acuerdo a las disposiciones de nuestra Constitución y de nuestras leyes distintas, por ejemplo, las entidades deportivas que ahora quieren que sea todo capital y que han arruinado muchas veces esas entidades deportivas porque se van al espectáculo nada más y no a la práctica del deporte que es la que permite luego llegar a los jóvenes a esa alta competencia deportiva tan rentable. porque las entidades deportivas no son justamente parte de un mercado en sus finalidades. Operan en mercados publicitarios, deportivos y demás, pero su objetivo no es ese y hay muchas entidades intermedias que son así. Así que tenemos una sociedad con un mercado, tenemos una propiedad privada, pero también con un Estado y con distintas organizaciones del Estado y públicas. pero si vamos a través de la ciencia a una sociedad automatizada donde las máquinas por decir de alguna manera producen o generan la mayor parte de la producción de bienes y servicios, ese beneficio tiene que ser repartido entre todos. Una partida por un término determinado es que establezcan las leyes a quienes tienen la propiedad de esas estructuras científicas que le dan nacimiento, que producen ese bien del que se trate y que lo comercializan, pero a la vez el Estado intervendrá si son bienes que son muy necesarios para que el resto de la población también tenga acceso a las mismas. Una parte la podrá comprar en el mercado como está en nuestra Constitución y otra parte la recibirá del Estado, por ejemplo, los medicamentos y, por ejemplo, cómo habría que hacer con la vacuna del dengue y no lo hacen. No lo hacen porque el que tiene plata tiene y el otro es nada. Eso es el valor por decir una manera, el desvalor de mi ley. A la vez que se produce esta automatización que nos lleva a tener más tiempo libre sociedad de ocio o a requerir menos trabajo humano entonces repartámoslo entre todos entonces genera un tiempo de ocio porque ellos hablan siempre ellos dicen que son los modernos y hablan del trabajo como si fuera el siglo XVIII la explotación del hombre por el hombre no, no, no los beneficios de la ciencia son para todos y si hay tiempo libre y si las máquinas hacen la mayor parte del trabajo de manera automatizada hay que darle trabajo a todos o dejar que ciertas actividades sean de mero ocio para toda la sociedad y por otro lado otro fenómeno que actúa además del impacto tecnológico es la globalización material la globalización material como hemos dicho acá varias veces es que los centros de la producción de bienes y servicios se generan en determinadas partes del mundo y hay países que por su capacidad económica o por su capacidad científica o capacidad militar le imponen a otros a nosotros de la mano de mi ley con esa ley de mierda que quiere poner nos imponen a nosotros comprar sus producciones y nos imponen el estilo de vida de nuestra gente si tiene que sufrir la mayoría y tiene que haber una sociedad para un 20% que esa es la sociedad de mi ley no importa porque somos colonia del imperio norteamericano de Europa o de los grupos financieros internacionales mucho sustentados por el Estado de Israel o relacionados con el Estado de Israel esos a ellos no les importa bueno nosotros si porque nosotros creemos que se construye desde lo local a lo provincial de lo provincial a lo nacional y de arriba hacia abajo o decir de una dirección a la otra y de ahí hacia lo regional y recién nos unimos al mundo no vamos alegremente para que nos llenen de dedos como pasó con Menem este que no sé para qué carajo lo homenajearon semejante traidor colonialista sin vergüenza sin moral porque ellos también son eso son la entrega yo me acuerdo si ustedes se acuerdan lástima que no busqué la grabación cuando vino George Bush que la rata esta apestosa de Menem le dijo en inglés horrible no sé para qué carajo hablan en inglés si no lo dominan y es más digo para qué carajo si son autoridades argentinas hablan en inglés en eso creo que a Cristina se le escapa alguna palabrita a veces en inglés pero siempre se dirige a nuestro pueblo en castellano y cuando estuvo y lo trajo al congreso pero primero estuvo en presidencia dice le dice Dios bendiga lo bendiga a usted señor presidente le dice a Bush padre y bendiga a los Estados Unidos no 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 Dios bendiga a nuestro pueblo argentino pan, paz y trabajo que son nuestras formas de pedir y de creer en nuestro pueblo qué carajo tanto este como el otro payaso que tenemos ahora tanto Menem como este payaso diciéndole a Estados Unidos búsquenlo porque está el video cuando le dice Dios bendiga lo bendiga a usted presidente de los Estados Unidos flaco vos sos el presidente de la República Argentina pero bueno ese era un payaso y este es otro payaso y entonces la globalización material como veníamos hablando es la posibilidad no solamente que se concentra en determinados lugares del mundo la producción sino que esas mercaderías pueden ser trasladadas de un lugar al otro del mundo por naves automatizadas con mínima tripulación mercaderías en otros transportes también personas o a través de la comunicación de manera inmediata ideas de un lugar y novedades noticias de un lugar al otro del mundo a lo largo de todo el planeta y esa globalización material también es dirigida por ciertos centros de poder por eso nosotros tenemos que defender nuestra cultura y defender nuestra esfera de poder nosotros acá en este programa lo dijimos mil veces nosotros no somos ni pro-chino ni pro-ruso ni pro-anglosajones pero los pro-anglosajones acá ganan pero de una manera nos aplastan miren si ustedes quieren saber si un imbécil es pro-anglosajón ya lo dijimos acá tienen que hacer la siguiente prueba ustedes le dicen este mirá estamos de acuerdo con que se va a la base china de hecho nosotros lo queremos sea de observación o lo que sea queremos que se vaya pero también se tiene que ir los norteamericanos del Paraná se tiene que ir Lewis de vender sus tierras o devolverlas en realidad Lewis de la Patagonia sacar su este con pista de aterrizaje de la costa no tiene que haber una base norteamericana en tierra del fuego y obviamente los ingleses tienen que devolver Malvinas se van los anglosajones se van los chinos vas a ver y no te van a contestar porque ellos quieren que se vayan a los chinos para ellos la civilización anglosajona es superior a la nuestra y está muy bien que nos aplasten siempre y cuando esa minoría tenga su parte eso se llama ser colonial ni siquiera es colonialista como dijimos acá varias veces porque el colonialista es el que domina al otro este es colonial quiere que nosotros seamos una colonia entonces volvemos impacto tecnológico cambia las valoraciones cambia las realidades de la sociedad impacto tecnológico cambio social y globalización material entonces tenemos que estar atentos a eso y saber contestarlo cuando a mi ley te dice a mi no me importa que me hagan paro ¿sabe por qué no le importa? porque claro si la producción está automatizada y él quiere un país dependiente el trabajo no es un factor para él no le interesa no le interesa generar trabajo ¿se entiende? a él interesa la especulación financiera y que el extractivismo porque son las directivas del norte además y de esa manera consigue el dinero que quiere dinero que quiere que se va obviamente entonces tenemos una batalla cultural estamos bajo el dominio de una sociedad oligárquica y nosotros representamos a la democracia representamos es una batalla que ya se dio en la historia las polis griegas que eran oligárquicas contra las polis griegas que eran democráticas democráticas obviamente para su ciudadano pero en este caso estamos luchando por liberarnos de estas oligarquías porque en toda sociedad hay grupos de importancia por su actividad económica por su peso político cultural pero una cosa es que hayan esos grupos que luego actúan en la esfera de una constitución de las leyes de lo que dispone de la sociedad a través del sistema democrático y otra cosa es que gobiernen esos grupos y que encima sigan directivas predadoras y de destrucción de la riqueza nacional y de esclavitud de nuestro pueblo por eso tenemos que hacer un discurso que conteste esta desfachatez esta doctrina vacía mentirosa de Mireille nuestro discurso tiene que basar en la realidad argentina tiene un discurso totalmente teórico la masa de dinero la velocidad del dinero reducir la masa monetaria lo que no te dice nada es la especulación que hay en dólares y los mecanismos de fuga de eso no te dice nada las hiperganancias que tuvieron las empresas con la inflación que él aceleró de eso no te dice nada y para nosotros tenemos que generar un discurso que se base en nuestra realidad argentina en nuestra inserción regional y mundial y partimos desde nuestra experiencia no desde conceptos puramente teóricos como la de este engendro para nosotros en las valoraciones de nuestra constitución porque ahí está en la letra tiene que haber una base de equidad esa base de equidad permite tener leyes y moverse con libertad y en base a eso construimos un orden en nuestro país existe un mercado existe un estado y existen actividades mixtas siempre ha sido así en esa esfera todo ciudadano argentino todo habitante de nuestro país tiene derecho a una cierta dignidad de vida a una cierta calidad de vida importante que satisfaga sus necesidades y si vamos hacia una sociedad del siglo XXI automatizada algunos tendrán ingresos salariales pero hay que pensar en el ingreso básico universal que se le da a toda persona por el hecho de su dignidad humana es cierto que hay distintas políticas sociales o asignaciones sociales que tienen una contención de ciertas situaciones especiales pero si vamos a una sociedad automatizada y globalizada protejamos a nuestra población protejamos a nuestra producción por eso peleamos en Malvinas peleamos porque defendemos a nuestro país ¿se entiende? por eso tratamos estos temas soberanos porque es de de cipallo si traidores está lleno lleno los medios no la población y entonces hay que contestar que si hay beneficios de la ciencia si hay beneficios de las producciones de los recursos naturales de los alimentos de la producción minera que tiene que se explotar por ahí en un breve periodo porque por el tema de la innovación tecnológica esos beneficios tienen que llegar realmente no a través de empleos circunstanciales a nuestro pueblo y como somos estructuralistas como método si yo saco litio eso tiene que dar una estructura energética que me va a dar en el futuro energía y transporte o lo que se utilice en farmacia o lo que sea a nuestra sociedad y el resto se podrá exportar con por ahí algún interés de algún país en especial perfecto pero el límite son los intereses nacionales argentinos estamos cansados nadie habla de intereses nacionales argentinos todo el tiempo el mundo lo que nos hace modernos las finanzas internacionales estamos en occidente occidente de otros porque es nuestro no es yo coincido que somos un país occidental con nuestras características propias pero eso no significa someterse a los anglosajones y al estado de israel entonces hay conceptos que son fundamentales si hay beneficios de automatización que sea para todos si hay una sociedad de ocio que sea para todos la mayor demanda de trabajo una de las mentiras más grandes que hizo el menemismo que me generó a mí estos estudios de impacto tecnológico y cambio social fue cuando me decían la culpa de que no tengan nuevos empleos se acuerdan que yo les conté mil veces esto fue una discusión en los 90 en la universidad de buenos aires es que los trabajadores no se adaptan para las nuevas necesidades del mercado y yo te dije esperá flaco si vos cambias una planta mecánica por una automatizada y necesitas 50 empleados o menos no los vas a contratar por más que todos estudien ingeniería no los vas a contratar ¿por qué? porque lo que genera mayor empleo y esto lo sabemos yo soy abogado está bien estudié economía política política económica historia económica finanzas públicas y derecho tributario y también trabajé en una ciudad de 300 mil habitantes que eso te enseña más que por ahí que la universidad pero lo que genera mayor demanda de empleo por decir de una manera para nosotros el trabajo es una dignidad humana no es una mercadería lo que genera mayor demanda de empleo es que la demanda global de bienes y servicios aumente no que le bajen los derechos a los trabajadores deja de mentir hijo de puta este tiempo es una mierda y agarráis se concatena con las anteriores mierdas es decir con Macri y Menem y la dictadura cívico-militar deja de mentir si la gente consume más se piden más horas de trabajo no porque le bajen los derechos vos querés bajar los derechos para esclavizarnos entonces la sociedad se construye desde nuestra contestación al discurso mileísta es que estamos en una sociedad automatizada por lo tanto se deben mantener los derechos de los trabajadores aunque su tarea sea de otro estilo o sea implique menos horas o implique que no haya una presencia física que tenemos que proteger nuestra economía que la tenemos que proteger justamente de esa globalización porque cada país cumple con sus intereses y tiene regiones a las que se asocia y nosotros tenemos que hacer eso no estar buscando aliados donde hay imperios y no estar buscando aliados en regiones que no son la nuestra y que tenemos que construir desde nuestras realidades ver cuánto trabajo se necesita en nuestro país y distribuirlo entre todos los argentinos que tienen capacidad de trabajar y mantener los programas sociales y mantener el plato de los argentinos me parece una porquería que no digan nada de los miles de millones de dólares que se fugan los amigos del poder y que jodan con el plan de un compatriota puede haber cosas que no son correctas puede ser mira acá ni siquiera nos reprochamos el dinero que va para las organizaciones porque si no hay dinero para las organizaciones ¿quién carajo defiende el plato de los comedores? porque los bancos tienen su propio dinero y lo usan para ellos y te hacen corridas ah pero de eso nadie dice de eso nadie dice que es feo es de la especulación con la comida de los argentinos que hacen los grandes productores de alimentos no dicen nada pero le reprochan a una organización que utilice dinero para tener organización y presión le reprochan que le digan a los compañeros compañeros si no luchamos por nuestros derechos no va a haber nada para ninguno vamos los bancos una embajada norteamericana perdón una embajada extranjera puede decir una norteamericana puede decir que tenemos que hacer en un área o en la otra pero eso sí los delincuentes son los que tienen un comedor o este que llevan adelante políticas argentinas a ellos hay que reventarlos nos ponen en el camino de la lucha por la independencia pueden tratar de atacar nuestra identidad todo como la hacen todo el tiempo pero esa identidad argentina está ahí y se va a levantar y va a ir por la justicia va a ir por la justicia por tanta ignominia tanto burla de lo que es argentino no basta con formalidades con las formalidades que hace Villarruel y sus Villarruelitos no basta con que este muchacho vaya y abrace al Papa porque si sos contrario a nuestra cultura si sometes a la Argentina como una tierra de saqueo para extranjeros y minorías sos un traidor sos el enemigo de nuestro pueblo y eso se paga y el colaboracionismo también se paga porque el colaboracionismo de gobernadores diputados de algunos senadores increíble espero que las autoridades universitarias de Buenos Aires no sean colaboracionistas millones caminaron que vamos a volver de vuelta a la lucha entre Buenos Aires y el resto del país millones caminamos para sostener el ingreso de las universidades como corresponde que ahora le van a dar una ley que es un estatuto del coloniaje lo estudiaron y lo dijo gente que estudió en la UBA que es inaceptable esas normas ahora se la van a dar que vas a hacer este Lustó como hiciste cuando entregaste el voto de los ciudadanos de Buenos Aires a cambio de una embajada en Estados Unidos vas a hacer lo mismo vas a entregar por la plata que recibe Jacobiti vas a entregar el voto en el Congreso en contra de los intereses de nuestro pueblo hay que contestar este discurso libertario es un discurso falso es un discurso que se basa en la utilización de los medios y de las redes está bien tuvo su impacto ahora viene el sufrimiento y del sufrimiento también se aprende y es parte de la realidad los lineamientos son siempre los mismos en cuanto a los derechos de nuestro pueblo se debe cumplir con los derechos constitucionales de nuestro pueblo los derechos sociales los derechos laborales y previsionales si la sociedad va hacia una automatización los beneficios de esa automatización le pertenecen a todos los argentinos y todas las argentinas si hay menos trabajo que se distribuya entre todos a ellos que hablan de bajar los derechos nosotros les tenemos que contestar bajar la jornada y los mismos derechos o mejores derechos basta 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 de contemplaciones con quien viene a dominarnos y a explotarnos argentinos juntos juntos en la lucha por la independencia contestemos este discurso y como defendemos lo que es propio de nuestro pueblo vamos a vencer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver